Había una vez, bajando desde el cielo de Nazaret, un pequeño pajarito, llamado Cleto Pancleto, que es un cardenal rojo. En su camino, le llama la atención un destello que salía desde una ventana. Al posarse en una rama, ve algo que lo llena de asombro. Ve que es un ángel que está platicando con María. Hola María, soy el ángel Gabriel. Hola. María, no temas, me han enviado a darte un mensaje. ¿Sí? Tendrás un hijo, que por nombre le llamarás Jesús, irás a Belén y en aquel lugar darás luz al Hijo de Dios. Pero... No te preocupes, estarás bien, solo sigue tu corazón. Está bien, Adiós. El pajarito al ver la escena, se pone contento y también se aleja. Pero... ¿Estás bien, pequeño? Qué bien, y qué bueno que no te hice daño. Pajarito, tú me vas a ayudar. Llevarás el mensaje de Buenaventura que escuchaste a los demás animalitos. Cuento contigo. Al otro día, María visita a José, que es un novio, y le dice... José, me visitó un ángel y me dijo... José escucha muy atento cada palabra y la comprende, ya que a él también se le apareció el ángel. Y le dijo que amara a María y a su hijo porque sería una muestra de gran amor y una gran bendición. Después, ya casados, José y María se dirigieron a Belén. En algún lugar de la pradera había varios animalitos. Se veía la tristeza y la desolación en sus caritas. El desánimo los había enfermado. Cuando de pronto, llegó Cleto, el pajarito rojo. Y les comentó que pronto cambiarían las cosas y habría alegría y esperanza para cada ser viviente de este mundo. Cleto fue y le avisó a cada uno de los animalitos, influyendo al elefante, al caballo y al camello de los reyes magos. Sí, hallamos pues. Les dijo que para poder llegar a ese gran amor, tenían que seguir una estrella que iluminaba el cielo, llamada la estrella de Belén. Y al llegar, verían a un niño recién nacido que es el hijo de Dios, que lo amarían y lo venerarían. Todos los animalitos se pusieron contentos y llenos de dicha. Siguieron esa luz radiante del norte. Pero, en el camino, tuvieron un momento tormentoso. Se les apareció un personaje no muy grato. Era Armando Bulla de Tasmania, que les bloqueó el paso y les dijo. ¿A dónde con tanta prisa? ¿A dónde con tanta prisa? Pues... pues... ¡Buah! ¡Buah! ¡Shh! ¡No le digas! ¡Buah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé, ya sé! ¡Para seguir esa estrella! ¿Y pa' qué? ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso no les ayudará para nada! Yo, sin embargo, si me siguen a mí, les daré oro. ¡Ay, ay! ¡Ya me vi! ¡Ay! ¡Ya te es! ¡Ah! ¡Y muchas grandes riquezas, chiquitín! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De esa forma estarán mejor! ¡Que ir a ver a un niñito! ¡Puf! ¡Que le ven! ¡Todo chiquito! ¡No, que no, 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 no! Cleto volando, al escuchar estas palabras, que se regresa. Y confronta a este personaje en una épica batalla. ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos a comenzar una gran batalla! Tenemos por un lado, Armando Buya de Tasmania. ¡Lleno de sorpresas y mala onda! Y por el otro lado, tenemos a Cleto Pancleto. Pequeño pajarito, que no por su tamaño es vulnerable, sino al contrario, es un gran contendiente. ¡Comenzamos! Cleto comienza con su primer movimiento, se aleja un poco del suelo y ¡fuau! ¡Usa un alete a un ladrón! Enviando con tal fuerza, Armando Buya contra un árbol. ¡Paz! ¡Vaya golpazo! Armando Buya, por el otro lado, se para y se lanza contra Cleto con una patada de espinilla. ¡Piú! Cleto muy audaz, levanta su vuelo. Pero Armando Buya, hace un movimiento inesperado y crea un tornado fugaz. ¡Que atrapa a Cleto enviándolo hacia una roca! ¡Dejándolo un poco inconsciente! ¡Este ya cayó! ¡Vamos Cleto, vamos! ¡Tú puedes! ¡Párate, párate! De pronto, un rayo de luz ilumina a Cleto, ayudando a levantarse con gran energía. ¡Ay, nanita! ¡Ya me da miedito! ¡Uy! Cleto sobrevuela por encima de Armando Buya, bombardeándolos con un regalo pegajosito. ¡Ni me atina, ni me atina! ¡Ni me atina! Y de pronto... ¡Ay, ay, ay! ¡Eso dolió! ¡Y se embarró! Y así Cleto lo va alejando de inmediato hasta el lugar de ¡Nunca vuelvas! Por lo tanto, los animalitos siguen su camino guiados por la estrella de Belén. ¡Así se hace, Cleto! Señor, buenas noches tenga usted. Buscamos una posada donde quedarnos esta noche. ¡Ah, no, no! Aquí no hay espacio. Y con todo eso... ...no encontrará el lugar. Aquí estamos llenos. ¡Híjole! ¡Por nuestra culpa no le da lugar! Dijo que con todo eso, y somos nosotros, ¡escondámonos! ¡Híjole, nos vieron! Así, ya cansados, José y María tocaron otra puerta, y otra, y otra. Y en una última, esta vez tuvieron suerte, ya que el casero les dijo que sí tenía un lugar, pero era en el establo. José, al ver a María cansada, aceptó, y se dirigieron hacia él. Al pasar la noche, que se escuche el llanto de un bebé que había nacido. Y de pronto, llegaron muchos animalitos, gallinas, huérquitos, tortugas, y muchos otros también. ¡Por fin llegamos, compadrí! Y también, los pastores y los reyes magos, que llegaron a recibir y a venerar con mucho gusto al niño Jesús, que había nacido siendo el hijo de Dios. ¡Está muy bonita! ¡Ese niño está chulo! Por lo tanto, Cleto, logró su cometido, que fue el de darles el mensaje y guiarlos hacia la estrella de Belén, que mostraba el lugar del nacimiento del niño Jesús. Un niño lleno de mucha esperanza, alegría y amor para todo el mundo. Pero, a mí, esta historia me la contó un pajarito. ¡Feliz Navidad les deseamos! Waking Animación, no olvides suscribirte.